Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Me llamo Chanel. Este video es update día 30. Entonces, así. Aproximadamente dos semanas pasado, mi novio y yo fuimos a Lima, Perú. Sí, Lima, Perú. Y nosotros visitimos a su familia. Mi novio es peruano. La gente allí, la gente, peruanos, están muy simpáticos, muy amables, muy divertidos. Sí. Yo necesité hablar español todo el tiempo. Y creo que estaba muy difícil para mí. Entonces, porque ahora en Estados Unidos no necesito hablar y pensar en español todo el tiempo. Pero en Perú necesito hablar y pensar en español todo el tiempo. Entonces, cada día, cada día, muy cansada. Mi cabeza, muy cansada. Aprendí muchos nuevos palabras. Ayumento mi vocabulario. Muy... Muy... Increase. También. Por ejemplo, cuando fuimos al mercado, tenía muchas frutas de peruano. Estas... Estas... Las frutas... No tenemos aquí, en Estados Unidos. Pero... Espero... Que... Tenemos. Quiero... Quiero... Las frutas... En... Estados Unidos. Por ejemplo, mariculla. Me gusta, me gusta, mariculla. Pero... En... En... Estados Unidos. Solo... Solo... Tienen... 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 Jugo. Jugo de mariculla. No... No... Tienen... La fruta. Ok. Todo el tiempo... Comimos... Mucha comida. Me gusta comida. Pero... No... No... No come carne. Pero... Come pescaro... Solo. Y... Vegetales... Y frutas... Solo... Pescaro... Entonces... Pescaro... Frutas... Y... Vegetales. Y... Muchas frutas. Siempre... Siempre... La comida.. Es... Como... ¡La fiesta! Un... Un día... Constru... Conde... Condzzu... Condug,imos... A la Playa de Paracas. Es... Muy... Muy... Bueno. Muy... Bonita. Eh... Quedamos... La noche. solo hay están mosquitos no bueno pero estaba divertido que más no sabe no recuerdo está muy tarde ahora pero gracias por escucharme hasta luego y muchas gracias chao